Pero hay una anécdota tuya con Celia Cruz, que a mí me encantó esa anécdota. Sí, sí, bueno, esa anécdota, en el año 2000, en el 25 Festival de la Salsa en la Ciudad de Nueva York, en el Madison Square Garden, yo tuve la oportunidad de poder hacer los coros. Los coros, ok. ¿Cómo yo llevo los coros? Porque yo estaba asociado musicalmente con Tito Puente Jr., porque conozco a la hermana, a Audrey, que trabaja en el Canal 7, dando la meteorología desde hace mucho tiempo, y yo siempre iba con otro amigo a visitar y cosas así, a la casa de Ernesto Puente, ese es el nombre de él. ¿Qué pasa? Tito Jr. grabó un LP, y en ese LP había un tema que, si no me equivoco, tiene por título Caliente. La cosa es que necesitaba a mí para yo poder hacer los coros de ese, porque yo lo grabé. Y él era uno de los que estaba invitado, porque ese mismo año falleció su papá en el 2000. ¿Qué pasa? Me tocó hacerle los coros a Celia, Oscar de León, Tito Nieves, Michael Stewart, ¿quién más? Un chorro de artistas bravizos, Tony Vega, La Candela, Mar Quiñones, Eddie Palmieri. Pero ninguno hizo lo que hizo Celia, Oscar de León. Ninguno. La cosa fue que yo estaba tan nervioso en haciendo los coros, que los quería hacer perfectamente bien. Y éramos cuatro coristas, y de los cuatro yo estaba tirando los pitazos para arriba, pero por una manera despampanante. Y en ese momento la gente se volvió loca porque los coros estaban tan acoplados y tan bonitos. Pero había una voz que sobresalía. La mía estaba sobresaliendo porque yo estaba haciéndolo, o sea, lo estaba haciendo de más. Ajá. Pero armoniosamente sonaba brutal. Y Celia se volteó, mientras que ya la gente estaba aplaudiendo cuando el tema se agabó. Y Celia me miró y con el dedito. Y Pedro estaba, Pedro Nahi estaba parado, que él quería que la dirigía. Sí. Y Pedro, ella me apuntó con el dedito, me dijo, ven acá. Pero con una voz con carácter. Ven acá. Yo dije en mi cabeza, coño, me jodí. ¿Qué yo hice? La cagué. La cagué. Ven acá. Ven acá. Párate aquí. Y yo fui caminando, pero como un pobrecito con la cabeza agachadita. Y ella me dice a mí, agarra tus aplausos. Haz la venia. Yo no podía creer lo que esa señora me estaba diciendo. Una monstra. Una galáctica. Esa señora me dio a mí, agarra. Párate aquí y recibe los aplausos. Y ella al lado mío. Ellos están aplaudiéndola a ella. Ay, para que un artista haga eso. Y ella me dijo a mí, agarra tus aplausos. Es que era inmensa. Yo desgraciadamente no. No, no, no. Por eso que yo siempre he dicho, como ella, como ella ninguna. Y es una señora sincera, nunca en bochinche, ni bebiendo, ni nada.